...donde llegaban las vertientes provenientes de la cascada de Olae, donde ahí sí se realizaban las famosas huertas, huertas que abastecían en primera instancia a lo que era el famoso N.N. Hotel. Y ahí viene, cuando los viajantes pasaban por esta localidad, decían, ¿verdad de pasas? Por las huertas grandes. Y queda esta localidad serrana, que pertenece al Valle de Punilla, como huertas grandes, que nace a raíz de una estancia...